Preparándose Partieron Creo en él en la delantera, segundo Dale Curri Por el centro a corta distancia al Coyhue Más abierto Va acortando distancia En la curva de los 900 Netherlander, segundo quedó Capu Tercero el Coyhue Cuarto huevo de chocolate Comienzan a girar la curva, pasa al tercer lugar por fuera Que fue, cuarto huevo de chocolate Quinto el Coyhue, sexto por fuera Descrap, están en tierra derecha Netherlander le ventaja Sobre Capu Tercero que fue, hace el cuerpo Cuarto Descrap por fuera Quinto huevo de chocolate, sexto clásica Ya pasaron los 400, Capu por fuera Primer lugar, segundo Netherlander Tercero que fue Cuarto Descrap Reacciona por los palos Netherlander Capu mantiene la delantera Le ventaja sobre Netherlander 200 metros finales Tercero Descrap a seis cuerpos Cuarto clásica Quinto Marrakech Sexto que fue Nuevamente la delantera Netherlander Aumenta un cuerpo Cuerpo y medio Sobre Capu Por fuera Atropella Descrap Pasó al segundo Netherlander Medio cuerpo Segundo Descrap Último metro Gana Netherlander A Descrap El tercero La fina es Capu Con clásica Anking Tomarrakech Sexto que fue En el séptimo Queda huevo de chocolate Después viene el Coyhue Guatáquin Todo por un vale Último lugar es Creonel Y el noble Matius Similar a la anterior Parecía que se afirmaba El número 16 De Scrap Que había pasado a dominar En los 200 metros Pero aparece Con fuerza El número 10 Netherlander Que fue el ganador Pasando Luego de pelear Todo el derecho Todo el derecho Reacciona Pasó a comandar Violenta atropellada Del número 16 Y no alcanza a pillar El número 10 En esta competencia Es Netherlander Cuarta carrera Primero el 10 Netherlander Segundo el 16 De Scrap Tercero el 11 Capu Cuarto el 9 Classic Ant Quinto el 13 Marrakech Ganada por medio Pescuezo El tercero Un cuerpo Tres cuartos El cuarto A nariz El tiempo Minuto 9 Segundo 66 Centésimas Gracias Gracias. Partieron. Creo en él en la delantera. Segundo, Dale Curri. Por el centro, a corta distancia, el Coyhue. Más abierto. Va acortando distancia. En la curva de los 900, Netherlander. Segundo quedó Capu. Tercero, el Coyhue. Cuarto, Huevo de Chocolate. Comienzan a girar la curva. Pasa al tercer lugar por fuera. ¿Qué fue? Cuarto, Huevo de Chocolate. Quinto, el Coyhue. Sexto, por fuera. Descrap. Están en tierra derecha. Netherlander. Le da ventaja sobre Capu. Tercero, que fue. A seis cuerpos. Cuarto, Descrap. Por fuera. Quinto, Huevo de Chocolate. Sexto, Clásica. Ya pasaron los 400. Capu por fuera. En primer lugar. Segundo, Netherlander. Tercero, que fue. Cuarto, Descram. Reacciona por los palos. Netherlander. Capu mantiene la delantera. Le da ventaja sobre Netherlander. 200 metros finales. Tercero, Descram. A seis cuerpos. Cuarto, Clásica. Quinto, Marrakech. Sexto, que fue. Nuevamente la delantera. Netherlander. Aumenta un cuerpo. Cuerpo y medio sobre Capu. Por fuera. Atropella. Descrap. Pasó el segundo. Netherlander. Medio cuerpo. Segundo, Descrap. Último metro. Gana Netherlander a Descrap. El tercero, la fina. Capu con Clásica. Quinto, Marrakech. Sexto, que fue. En el séptimo. Queda Huevo de Chocolate. Después viene el...